Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez. Te doy la bienvenida para que podamos conversar este día con Silvia de Anda, quien es la directora de Desarrollo Social aquí en el municipio de León. Directora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, Carmen. Buenas tardes. Saludo con mucho cariño a todo tu auditorio. De verdad agradecer esta posibilidad de compartir un poquito lo que hacemos en Desarrollo Social y algunas de las obras importantes que venimos realizando actualmente a través de la administración. Gracias, directora. Primero que nada, ¿de qué trata la dependencia? ¿En qué puntos específicos ustedes están trabajando y cómo se encargan de ello? Claro que sí. Mira, platicarte que la Dirección de Desarrollo Social tiene dos grandes áreas. Por un lado está la Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, donde ubicarán toda la participación de comités de colonos. Y por otro lado, en esta misma área tenemos lo que son las plazas de la ciudadanía, que son tres las que tenemos en el municipio, y los 11 centros comunitarios, que es donde se desarrolla toda la actividad de capacitación para la vida, para el empleo, formación. Es darle esa posibilidad de educación, aunque sea no formar, a estas personas que no han tenido hecha oportunidad, ¿no? O para alguien que quiera capacitarse para el trabajo. Y que además les sirve para generar un emprendimiento, un negocio, para sacar un dinerito extra, ¿no? De pronto que mucha gente tras la pandemia perdió alguna fuente de ingresos, ¿no? Así es. Digo, tenemos historias de vida muy padres dentro de estos espacios, donde a partir de la capacitación y poder hasta certificarse, ya traemos el año pasado alrededor de 45 personas que ya llegaron a un nivel, digo, ya de profesionalización, donde pudieron certificarse ante el IECA, lo trabajamos muy de la mano con el IECA, con el CPEC, con otras instituciones. Y entonces el nivel es otro porque ya algunas de estas personas ya se encuentran dando capacitación, a otras más de la propia comunidad. Y sin duda alguna, lo insisto, puede ser la diferencia de vida. Algunas madres jefas de familia que a partir de esta capacitación ya se encuentran, no sé, elaborando galletas, repartiendo en tiendas. Entonces, nos platicaba un caso de éxito de una de estas señoras que ya está pagando la carrera de su hijo porque ella es madre soltera. ¡Ay, qué padre! Entonces, sin duda alguna, una gran labor que realizan quienes están en estos espacios. Claro, y la satisfacción también de saber que gracias a tu esfuerzo y gracias a animarte, ¿no? A lo mejor decir, ay, me meto capacitación, me animé y puedo estar generando un cambio para mi familia, ¿no? Así es. Directora, ¿qué más se realiza desde esta área y cómo están apoyando a varios sectores de la población aquí en México? Sí, claro. Bueno, dentro de la otra área de la cual te hablaba, que son la dirección de programas estratégicos, donde tenemos dos grandes áreas. Por un lado, lo que son los programas de vivienda, donde llevamos a cabo este apoyo de calentadores solares, de cuartos, de techos. Y en el caso de desarrollo rural, que tienen también lo que es el cuarto para baño, la diferencia entre social y rural, ¿no? Esa es la única que tienen. Y, por otro lado, lo que es la introducción o rehabilitación de servicios básicos en materia de drenaje, en materia de introducción del agua. Son estas dos grandes áreas que tienen. Y, por otro lado, tenemos también lo que es la subdirección de pipas municipales, que platico primero esta para llevar a la otra. En el caso de pipas municipales, pues lo que hacemos es llevar el agua, sobre todo a asentamientos irregulares, que no tienen la posibilidad de tener el agua entubada. Digo, hay algunos casos donde a través de Zapal tienen lo que son las tomas públicas, pero que aún así no dan, ¿no? Por la cantidad de asentamientos, son más de 120 asentamientos irregulares, donde llegamos con este sistema de pipas a llevar barrileo de agua, que en pandemia se generó un programa a través de Zapal, de la mano con desarrollo social, de poder llevar este barrileo de manera gratuita, pues para apoyar a estas familias que se quedaron sin trabajo o con ingresos más bajos. De manera gratuita, insisto, al momento todavía seguimos llevando alrededor de 3 barriles por familia a la semana. ¿De esa pandemia? Así es, 120 asentamientos irregulares y traemos alrededor de 70 comunidades rurales que también llevamos agua y algunas escuelas en lo rural, algunas instituciones que requieren también el agua y no tienen el suministro de manera entubada, bueno, también la acercamos de manera semanal. Venga, directora, eso es importante porque me ha tocado ver, en el trabajo que también realizamos, que gente que habita en estas zonas irregulares exige que, por ejemplo, entre Zapal o que entren ciertos servicios, también incluso de electricidad, no se puede, ¿verdad?, porque se trata de asentamientos irregulares. ¿Qué es a lo más que pueden llegar estas personas y cómo se les orienta para obtener este tipo de beneficios? Claro, sí, te hablaba que en el sentido del agua, pues bueno, es llevarles a través de estas pipas, es llevarles a través de estas tomas comunitarias que Zapal tiene a bien, llevar a estas zonas, pues básicamente es lo que podemos hacer. Sabemos que el recurso no puede entrar a un asentamiento, está de manera irregular, ¿no? Eso es lo que se puede, ¿no?, al momento. ¿Y qué es lo que se está haciendo en zonas en donde sí se puede, porque ya están regularizadas, pero necesitaban un cambio, pues, de estrategia y se está logrando? Así es. Mira, platicar que dentro de programas estratégicos, precisamente, esto que te hablaba de la introducción a los servicios básicos, al agua y al drenaje, dentro del programa de gobierno, propiamente, la bandera de vivir mejor, dentro del programa Salir Adelante y el proyecto Vivienda Digna, donde básicamente las acciones son implementar o mejorar las condiciones del acceso a los servicios básicos, como cuáles, como drenaje, como agua en vivienda, sobre todo con un tema social, donde las posibilidades son menos para las familias. Y platicar, digo, un caso concreto, que la semana pasada estuvimos arrancando formalmente las obras en Barranca de Venaderos, que es una zona donde son más de 12 asentamientos irregulares, pero que gracias a que tres de estos asentamientos ya se regularizaron, que es el caso de Loma Imperial, el caso de Loma de la Cañada 1 y 2, pudimos entrar ya, digo esto a petición de nuestra alcaldesa, ya que desde campaña, las familias se acercaron a exigir que se pudiera entrar con el programa de introducción de agua y de drenaje. Entonces, fue una de las peticiones así especiales que nos hizo nuestra alcaldesa, poder introducir estos servicios a esta zona, y entonces, desde octubre a diciembre, con una primera etapa, entramos con un monto de más o menos 41 millones de pesos, con las obras de cabecera, que así se les llama, y lo que acabamos de arrancar la semana pasada, que es un monto más de 51 millones de pesos, donde ya van el acceso de tubería de drenaje y de agua. Que estas obras, digo, estaremos terminando en el mes de diciembre, y que estas tres colonias estarán teniendo ya por fin su agua entubada. Sin embargo, yo creo que es muy importante mencionar que es gracias a esta sensibilidad que nuestra alcaldesa tiene, sin duda alguna, a esta voluntad de llegar a donde menos tienen, pero también gracias a la participación de la gente. Sin duda alguna, de no tener esos grandes liderazgos que tenemos en la zona, que desde el primer día nos han exigido, y que desde el día uno han exigido también a su comunidad participar, porque pues esto también va a implicar una inversión para ellos. Este es el grande monto, casi 100 millones de pesos que va a meter el municipio, pero al final es un servicio que ellos también van a tener que pagar. O sea, es también un recurso que tiene Zapal. Van a tener que realizar su contrato con el Zapal, van a tener que hacer los pagos de derecho ante el IMUBI, pero al final lo que se busca es darles las posibilidades de que esto sea con pagos que puedan hacer ellos, ¿no? Porque sabemos que los ingresos no son muchos en estas familias, sin embargo se van a buscar las facilidades, pero finalmente es un gasto para ellos, ¿no? Sin embargo, están metidos 100% con el proyecto y bien comprometidos, porque al final saben el gran beneficio que va a llevar no solamente a estas tres colonias, donde estamos hablando de un promedio de 474 familias, beneficiando más o menos a 2.491 personas, pero que al final va a impactar en el entorno. Estamos hablando que hay más o menos nueve asentamientos irregulares alrededor. El hecho de que ellos tengan agua va a facilitar para que a lo mejor en lugar de tres barriles podamos llevarles cuatro barriles y de esta manera vaya generándose una dinámica diferente. Y también a lo mejor, no sé, directora, porque desconozco la situación de los otros asentamientos, pero que puedan también organizarse y regularizarse como lo hicieron en las otras colonias. Claro, esto al final va a facilitar el proceso, ¿sí? Porque sin duda alguna creo que uno de los requisitos que tienen estos asentamientos es el poder tener cercano este tipo de servicios. Entonces, en el momento en que tengan que focalizar también estos servicios, pues era más fácil porque ya están las redes ahí a la mano. Hablar, digo, de los montos que se están invirtiendo en esta zona. Hablaba 2021, en esta zona de Barrancas fueron 41 millones, en esta segunda etapa 51 millones. Sin embargo, en este 2022, el monto que se está llevando para este tipo de obras en lo social son más o menos 114 millones de pesos los que estaremos aplicando, digo, no solamente en Barrancas, sino en otras zonas, por mencionar algo, zona de Santa Clara, San Miguel, donde ya lo que es el drenaje, lo que es el sistema ya es muy viejo. Y entonces, por eso llega de manera difícil hasta la propia agua. Entonces, es necesario cambiar, te digo, más o menos 114 millones de pesos. En lo rural estarán metiendo más o menos 33 millones de pesos. Es decir, una bolsa de 147 millones de pesos, más o menos, en servicios básicos en el municipio. Pues le agradezco mucho estas buenas noticias que nos vienen a compartir y este trabajo que se está haciendo desde la dirección, pues para llevar beneficios a gran parte de los rioneses. No, muchísimas gracias, Carmen, y sobre todo a todo el auditorio, a nuestros rioneses, seguir invitándoles a participar. Es la manera en que las cosas suceden. Cuando trabajamos de la mano, gobierno y lo que es la ciudadanía, yo creo que grandes cosas pueden venir. Y esta es muestra de ello, Barranca de Venaderos, que sin duda alguna, una visión de verdad de futuro, con mayor crecimiento y con mayor desarrollo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted, directora, y después, ya cuando tengan conexión de agua, pues nos invitan para revisar qué tal y qué opina la gente que ya está con la nueva tubería. Con mucho gusto. Pues muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez, y les recuerdo que pueden estar pendientes de nuestro contenido en zonafranca.net. ¡Gracias!